Muchísimas gracias a la República Europea que se ha congregado aquí. Y a ver por ella. Muchísimas gracias por todo el trabajo que hayas pasado. Por toda la coria que hayas dejado. Y por decir que se va a ganar aquí con nosotros, presidente. No vamos a dejar que se vaya. No vamos a dejar que se vaya. El hijo de ese que nos ha dejado, que es una cosa de poesía. Tiene mucho de historia. Tiene mucho de filosofía. Y tiene mucho de una amiga preciosa que se nos fue con 25 años. Por el no sé qué. Por un, yo qué sé, el destino, la vida, que se le ha robado demasiado pronto. Pero sé que cuando se ha dado de todo, ella tiene un tema que se llama el escéptico. Que está en un disco. Esperamos que salga más pronto que tarde. Y en ese disco, en ese tema del escéptico, decía que 10.000 personas que la apoyaran era un ejército. Y a 1.000 personas lo vamos a conseguir. Y a 1.000 personas lo vamos a hacer que estén con ella. Que la apoyen. Que la escuchen. Y que lo que ha sembrado ese marito de arena, que ha sembrado aquí en el alma de toda la gente que estamos aquí, pues se haga grande. Se haga grande y su nombre no se vaya a meditar. Se quiere para dar posibilidad con nosotros y con todos vosotros. ¡Aquí la queremos! ¡Aquí la queremos! Fernando, el Facebook de Lucerán. Llego bien malísima. Realmente llevo de tres meses, cuatro meses malísima. Horrible. Y estoy esperando. Estoy que la bomba no sale del cuerpo. Pero hay una canción de ella que me hizo, a ver, en una de estas manifestaciones, en este tiempo que hubo un poco complicado de política, donde ella se sentaba, corría, con toda la gente, con toda la gente joven, que no se sentía identificada por lo que estaba pasando en este país. Entonces, me dijo, mamá, estoy yendo a todas las manifestaciones. Y yo le compuesto y le decía, pero ¿cómo se te ocurre a ti? ¡Tú no vayas! ¡Tú vayas a tratar, a vacuarias! ¡Tú no vayas! ¡Que te vayas a hacer algo! Y decía ella, mamá, lo mismo que vuelvo a una manifestación. Porque lo mismo que me iba a movimentarse, me hacen lo que sea. Y yo era con las manos en la cabeza, todas descompuestas, diciendo, hija, tú no vayas, tú nunca vayas. Y un día, me cantó esta letrilla. No sé si voy a ser capaz de cantar a otro. Porque ahora mismo tengo... Estoy dormiendo. Y no sé si voy a ser capaz de... ¡Me la dices o no! ¡Me la ayudamos a todos! ¡Era, me la dices! Y yo espero que si puede, si está por aquí en algún rinconcito, si está sentada con sepena sonrisa y los ojos azules preciosos que tenía, pues que me vea. Y que nos vea todo. Y que esté aquí disfrutando con nosotros. Y espero que me salga. ¿Si puedo? ¡Entre todos, entre todos! ¡Entre todos, entre todos! No he ensayado, ¿eh? Y el mismo no sale en chile. Pero ya que como estamos aquí entre familia, lo vayan a comprender. Lo vayan a decir, la pobre no salió. A ver, intento. Los hijos que no tendremos, porque falló la memoria, y se repite la historia, se emprega en los buenos, y te hunde la fobia. Mami, que yo no soy mala, que aquí los malos son ellos. Tú sabes que no me callo, me miran la cara y se tiran pa'l vuelo. Mami, ¿qué he hecho yo? Mami, que voy pa' la maní. Que a lo mejor ya no vuelvo, porque ahora soy terrorista, si estoy sentadita, gritando en el suelo. Mami, que ya no se acuerda mal, del tiempo de mis abuelos. Corre lo que se levanta, lo llevan al matadero. Que yo me voy pa' la maní, que a lo mejor ya no vuelvo. Mami, que voy pa' la maní, que a lo mejor ya no vuelvo. No te vayas nunca, corazón mío. Gracias, gente. Gracias.